Aliviar la situación de más de un millón de chilenos endeudados con el crédito con aval del Estado, CAE, por estudiar en la educación superior, es la motivación de la iniciativa que estudia la Comisión de Educación. Su autor, el diputado Gaspar Rivas, precisó que se trata de una disposición transitoria en la Constitución, que no deroga el CAE, pero condona las deudas contraídas desde publicada la Ley 20.027 sobre financiamiento de estudios en la educación superior. En ese marco, informó que vía indicación también buscan condonar la deuda a quienes se incorporen al sistema luego de la entrada en vigencia de la disposición transitoria. Dicha norma no implicará ningún tipo de indemnización o compensación al sistema bancario o financiero. Por último, regulará el valor máximo del arancel anual en las carreras de educación superior. El subsecretario de educación superior, Víctor Orellana, valoró la preocupación transversal por el tema y reiteró que el CAE es parte de un proceso de masificación de la educación superior que salió más caro de lo planificado. Es una mochila pesada para muchos profesionales y personas que no han terminado sus estudios, enfatizó. Detalló que el proyecto irroga gasto y que el 57% de la deuda está en manos del Estado, que ya la pagó con la ejecución de garantías. Es decir, ya tienen su poder esos títulos. Finalmente, dijo que están comprometidos con salir del actual modelo de financiamiento, añadiendo que luego de lograr un pacto tributario, presentarán un proyecto de ley que establezca un nuevo instrumento. En tanto, Luis Urra, vicerector de Gestión Económica y Administración de la Universidad de Talca, planteó que el Consejo de Rectores de las universidades chilenas no apoya la condonación de las deudas que se plantea porque es una norma de difícil aplicabilidad. Ello porque no es equitativa con el total de los deudores que no solo son del sistema CAE, tampoco es clara sobre si se condonan todos los préstamos otorgados o solo a los que están en mora. Agregó que las universidades son garantes y se les deben recursos. Por tanto, una condonación no implica solo a los bancos e instituciones financieras. Y si no se consideran indemnizaciones por las pérdidas, se pone en riesgo el financiamiento de las universidades estatales y privadas, concluyó.